saludos soldados bienvenidos a un nuevo vídeo como lo prometido es deuda aquí les traigo la configuración de los controles del hud que uso actualmente así que siéntate consigue algunas botanas y pon bastante atención porque hoy te daré algunas ideas de cómo configurar bien tu hud para sacarle el máximo provecho empecemos tengo que recordar que esto es una opción para tus controles o una idea que puedes tomar para configurarlos a tu gusto recuerda que cada hud es personal el arma que me sirve a mí te puede no servir por esa razón te recomiendo configurarlo como más cómodo te sientas esta configuración también depende de cuántos dedos juegues si juegas con más de dos dedos tu velocidad de movimiento será más rápido que el promedio teniendo esto en cuenta pasemos a la configuración como pueden observar este era mi hud cuando jugaba a tres dedos sólo cambié la posición de los botones del disparo para jugar a cuatro dedos aquí vemos los botones de disparo de autoapuntado y de cadera los tengo del lado derecho los botones de saltar y deslizarse están posicionados en el lado izquierdo gracias a mi velocidad de reacción y la versatilidad del hud puedo hacer varios movimientos rápidos al girar no sé si has visto este vídeo en mi canal pero en él muestro algunos movimientos que puedes hacer con este hud y te recuerdo ir a verlo ya que son movimientos sumamente buenos y bastantes rápidos para enfrentamientos contra dúos o escuadras una de las cosas más importantes que debes tener en cuenta es el cambio de armas cuando estás en una confrontación con algún dúo o escuadra puedes quedarte sin balas y necesitas cambiar de arma se te puede dificultar hacer la acción dependiendo de dónde esté el botón por esa razón posición al botón en algún lugar de fácil acceso y puedas llegar rápido a él ganarás algunas milésimas de ventaja dependiendo de tu velocidad de reacción así podrás matarlo primero y el botón de la clase u operador lo tengo justo aquí abajo en caso de emergencias eso es todo amigos pues la verdad casi no tengo mucho que explicar ya que ustedes han visto como juego con este hud pues eso lo explica todo gracias por ver el vídeo como siempre soldados también muchísimas gracias por el apoyo ya casi llegamos a los 2k de suscriptores y pues esta semana les traeré algunos consejos de cómo ser un francotirador y cómo jugar con el subfusil la qq9 gracias y como siempre hasta el próximo vídeo soldados no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!